Cuando se cumplen tres meses del terremoto que asoló Haití, las huellas de la tragedia continúan visibles en cada rincón de la isla. El devastado seísmo del pasado 12 de enero acabó con la vida de más de 220.000 personas y obligó a miles de haitianos a dejar sus hogares y familias. La rápida respuesta de la comunidad internacional ayudó en parte a restablecer los mecanismos de un Estado que ya de por sí era frágil antes del seísmo, debido a la situación política y económica en la que se encontraba asumido el país. Pese a la ayuda mundial, todavía son muchos los campos de refugiados en los que las organizaciones humanitarias reparten alimentos a la población y atienden sus heridas. En improvisadas escuelas, los más pequeños tratan de retomar la vida que les arrebató el terremoto. Se divierten y ríen en un intento por alejarse del drama que viven y comportarse como lo que son, niños con ganas de jugar.